Creo que es un partido muy bonito, sobre todo para un equipo como nosotros que está en construcción a medirse al actual campeón. Pienso que mañana la motivación va a ser tremenda. Vamos a enfrentarnos a un equipo que juega muy bien, un fútbol muy intenso, que sabe lo que hace en cada momento durante el partido y propone un estilo muy propio de un equipo con sus propios recursos. Todo eso significa para nosotros una gran prueba. También para mí lo que quiero ver en nuestro equipo es tener valor. Que la gente que mañana va a salir a jugar, que sea valiente. Que a la afición que va a venir nuestra a apoyarnos aquí, que siempre me han hablado muy bien de la gente del club, que aquí cuando se enfrentaban que teníamos mucho y muy buen apoyo de nuestros aficionados. Por lo tanto, creo que ser valientes, demostrar que somos capaces de enfrentarnos a un equipo campeón en su campo y competirles, creo que va a ser fundamental. Y nada más que ni hay que decir de parte de todos nosotros la motivación que mañana vamos a tener para hacer un gran partido y partido completo sobre todo. Gracias. Gracias a ti, Arqui. Ahora vamos con Mónica Morales de Somos 12. Adelante con tu pregunta, Mónica. Bienvenida. Buenas noches. Gracias, Javi. Buenas noches, profe Pauno. Te saluda Mónica Morales. Gusto en saludarte. Profe, preguntarte qué tanto te ocupa el sistema de juego de Pachuca, esa verticalidad con la que enfrentan a sus rivales y qué tiene que hacer Chivas para sacar el triunfo ante uno de los actuales líderes de la competencia. Cada equipo tiene sus virtudes y sus debilidades. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos, y desde luego que estudiamos a nuestros rivales, pero nos enfocamos a realizar nuestro partido, a proponer nuestro fútbol y al mismo tiempo poder contrarrestar a un equipo con una identidad muy fija y muy forjada. Para nosotros es muy importante, como dije antes, ser valientes, pero después ser capaces de realizar un partido completo en ataque y en defensa. Creo que la prueba de mañana y partidos como el de Pachuca son partidos cuando un equipo tiene una gran oportunidad de demostrarse, de hacer las cosas del juego que nosotros entrenamos y estamos ejerciendo, que la saga a lo mejor contra un rival tan fuerte y potente, creo que nos va a permitir medirnos y ver en qué nivel estamos en cuanto a esta fase del campeonato. Pero desde luego siempre vamos a ir proponiendo nuestra manera de jugar y nuestra manera de entender cómo podemos ganar este partido. Gracias. Gracias a ti, Moni. Ahora vamos con Eric López de TUDN. Adelante con tu pregunta, Eric. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy buenas. Mi pregunta es, cuando llegas o desde tu llegada, profesor, hablaste de la apuesta o lo que buscabas, la tenencia de la pelota, la generación de un fútbol más vertical y ofensivo. ¿Consideras que enfrentando a un rival que ha marcado 13 goles en cinco juegos se puede cambiar el planteamiento, jugar de una forma distinta, salir con un esquema diferente a lo que en teoría es el ideal para Chivas? Esa sería la pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. Creo que cada partido es distinto. En cada partido hay un cierto porcentaje de adaptación por todos los equipos y hay una modificación en cuanto a la propuesta, dependiendo desde luego del rival al que te enfrentas. Buscas con la misma idea de juego, pero puntualizar cosas donde puedes hacerle más daño a los rivales y al mismo tiempo viendo las armas que tienen ellos para herirte a ti, estar atento y buscar ayudas, sobre todo en las líneas de juego, estar más juntitas para responder simplemente. Siempre va a haber una adaptación, pero al mismo tiempo no vamos a cambiar nuestra identidad y la intención de proponer nuestro fútbol que consideramos que nos va a ayudar a ganar. Gracias, Eric. Ahora vamos con José María Garrido de Claro Sports. Adelante con tu pregunta, Chema. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Javi. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Un abrazo. Oye, profe, hemos visto que has probado ya con Ronaldo Cisneros y probaste también con Daniel Ríos en el último partido desde el inicio. Desafortunadamente para ellos dos, que son los nueve, el centro delantero, no han podido marcar. ¿Cómo respaldarles ante esta carencia de gol al nueve y cómo se fomenta la competencia en tales circunstancias? Entendiendo que ninguno de los dos ha podido convertir. Profe, gracias. Bueno, sin ir mucho en detalle, creo que es importante dar el apoyo, seguir exigiendo y trabajando en los entrenamientos, visualizar las situaciones, dar el apoyo también mental es muy importante. Y no solamente por parte del cuerpo técnico y de los compañeros, que en eso creo que tenemos un grupo fantástico. creo que también por parte de la gente que juzga, y la gente que nos ve hacer y tener nuestras actuaciones, es importante también tener la paciencia. En nuestro caso no va a faltar. A los chicos que les toca jugar mañana, les vamos a dar siempre el apoyo y la exigencia y las herramientas para que puedan tener un partido que todos deseamos completo. En caso de los delanteros, pues desde luego que los goles determinan muchísimo su estado de forma y su confianza. Es cuestión de tiempo cuando vamos a empezar a marcar goles en la delantera. Por lo tanto eso en un partido puede cambiar. Y mientras tanto apoyar y tener paciencia porque el fútbol, cada partido es nueva oportunidad para demostrarte. Muchas gracias. Gracias a ti, Chema. Ahora vamos con Alonso González de Multimedios. Adelante con tu pregunta, Alonso. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, entrenador Belco. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Ya sea tiempo, jornadas, quizá todo el torneo para que estas chivas jueguen con el sello de Belco Paunovic. Gracias. Creo que ya el equipo juega con mi sello. Creo que el equipo tiene intensidad en la mayoría de los partidos, en la mayoría del tiempo que transcurre del partido. Creo que el equipo ya lo tiene. El equipo demuestra por lo menos las ideas y la convicción de hacer las cosas tal y como estamos trabajando desde el cuerpo técnico. Y lo que nos falta es simplemente la consistencia y de eso hemos hablado y estamos trabajando en eso. Y cada partido, cada siguiente partido, se está acercando a eso. Desde luego que mañana es un partido prueba, un partido en mayúsculas. Y como dije, cuando se juega contra el campeón tienes que tener mucho valor, ser muy valiente en la propuesta, muy valiente también en nuestro rendimiento y completar un partido completo. Por lo tanto, esto es lo que estamos buscando. Yo estoy muy feliz de tener esta oportunidad en este momento del campeonato para enfrentarnos a un equipo que está en un estado de forma excelente. Y creo que eso lo tiene que tener todo el mundo claro. Y sobre todo nuestro equipo, mañana tiene que saber muy bien que hay que salir con todo, hay que darlo todo y ser valiente. Gracias, Alonso. Ahora vamos con Juan Manuel Figueroa de Mediotiempo.com. Adelante con tu pregunta, Chiqui. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Quesada. Saludos, profe Paurovich. Profesor, muchos técnicos cuando llegan al fútbol mexicano les brinca tanta negatividad que ves ahí aquí en el fútbol mexicano, tanto a nivel clubes como a nivel selección. Mi pregunta va sobre este sentido. Usted ha pedido calma en este proceso que recién comienza, pero nota que por ahí no hay mucha calma en el fútbol mexicano en cuanto a afición, en cuanto a la misma prensa, la misma directiva, y que si toda esa negatividad que no es de ahora, sino de torneos pasados, es parte del mal momento que está viviendo Chivas. O sea, cree que le está afectando a Chivas toda esa bola de nieve que se viene con todo lo negativo porque, digo, no hay que mentir, no hay mucha gente que no quiere que le vea bien a Chivas. Me gustaría saber su opinión. Si cree que todo eso le está afectando a Chivas en cuanto a la cancha, en seguridad, todo eso. Muchas gracias, Salud. Mira, a nosotros que hemos venido este año nos toca vivir un momento de la historia de este gran club donde hay muchas dudas, donde puede haber falta también de consistencia. Y nosotros tenemos que copar y vivir con todo esto. Y desde luego estamos preparados. Y sabemos que va a ser cuestión de tiempo cuando esto va a cambiar. Mientras tanto, tenemos que cambiar para bien. Mientras tanto, tenemos que mantenernos pacientes, con calma, al mismo tiempo exigentes, exigentes en buscar la mejora de rendimiento en cada partido y buscar que no solamente en todo lo que es visible en cuanto a nuestro club, que es evidentemente el primer equipo y el rendimiento que damos sobre el terreno de juego, sino también en otras muchas cosas y áreas donde podemos mejorar. Por lo tanto, esto yo pienso que nosotros lo tenemos muy claro y tenemos un plan que queremos seguir mejorando porque siempre cuando uno se encuentra con la situación se da cuenta que no estás 100% acertado en el análisis que has tenido en el análisis externo antes de venir aquí. Por lo tanto, hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes, hay que mejorar, pero el nivel de exigencia y el objetivo y la visión que tenemos tiene que seguir igual. Gracias, Chiqui. Ahora vamos con Alejandro Ramírez de Radiorama. Adelante con tu pregunta, Alex. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, me parece que Alex no está. Vamos con la siguiente pregunta y le damos oportunidad de que se sume a esta conferencia. Entonces, Rodrigo Camacho de Fox Sports, adelante con tu pregunta, amigo. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Javi. Buenas noches para todos, para todas. Buenas noches, profe Pauno, también para usted. Ahora, con la designación de Diego Coca como entrenador de la selección nacional, quería preguntarle a usted que ya fue seleccionador también, en este caso de su país sub-20, ¿qué tanta motivación puede representar para un entrenador saber que haciendo buenos torneos, que con títulos, a Diego Coca le tocó un bicampeonato, que al poder dejar este legado también usted en Chivas, en su momento podría ser candidato a una selección, no sé si la nuestra, la suya o alguna otra. ¿Esto representa motivación para un entrenador o en su caso para usted? Gracias. Bueno, desde luego que dirigir a una selección nacional como México es un fantástico logro y le felicito también a mi colega Coca y creo que lo va a hacer muy bien, estoy segurísimo, lo ha hecho muy bien como usted lo ha comentado en los equipos que he estado y en el tiempo que he estado aquí trabajando en los clubes, por lo tanto yo creo que ahí va la gran motivación y la capacidad no va a faltar, creo que va a ser van a ser momentos con mucha ilusión desde el inicio y eso hay que aprovechar, en mi caso cuando llegué a dirigir la selección sub-20 con la que luego ganamos el mundial sub-20 en 2015 pues desde el primer día el entusiasmo y las ganas que hemos tenido igual que aquí las aplicábamos y buscando siempre mejorar y buscar ser justos en nuestros en nuestras exigencias y objetivos y todo esto creo que ha sido una buena receta para nosotros pero desde luego que pienso que en primer lugar para llegar a tener una oportunidad en una gran selección como México tienes que hacer las cosas bien donde estás trabajando en este momento y en su caso creo que ha hecho un trabajo fantástico y bien merecido esta oportunidad. Muchas gracias Rodrigo ahora vamos a regresar a la pregunta de Alejandro Ramírez de Radiorama quien ya se comunicó con nosotros nos dice que no se alcanza a conectar pero yo te leeré su pregunta profesor con el nivel que ha visto en el fútbol mexicano a nivel mundial en qué ranking la pondría y por qué esto por la próxima designación del técnico nacional yo para mí después de tres un poco más de tres meses trabajando aquí y basado en mi experiencia en los países en los que he trabajado yo creo que top six de los seis primeros puestos del fútbol mundial porque creo que hay muy buen talento creo que hay cuando vemos cómo compiten los equipos y cómo se preparan los rivales y la dirección que tienen los equipos los recursos también son fantásticos de hecho he leído varios informes en el del pasado de la pasada transferencia ventana de transferencias creo que México está en los seis entre los seis mejores en cuanto a las adquisiciones mejores se refiere al cuanto al gasto en las inversiones eso eso no me no me sorprende y creo que es para mí el reflejo es cómo compiten la intensidad y la intensidad que tienen los equipos es un gran indicio también de la capacidad y cuando puedes hacer un buen fútbol como que juegan aquí muchos casi todos los equipos intentan plantearte una buena idea trabajándolo y haciéndolo contra rivales que son intensos lo dificulta más por lo tanto el nivel es mayor cuando eres capaz de ejecutar el fútbol con desparpajo fútbol con creatividad y fútbol de espectáculo que todo el mundo busca en todo el planeta por lo tanto creo que es un gran nivel pero por otro lado también creo que hay áreas donde se puede mejorar esa no era la pregunta así que no voy a hablar de este tema pero siempre se puede mejorar señores